En paralelo, mientras se está nevando en la provincia de Córdoba, donde podés mandarnos tus fotos y videos al whatsappero 351-564-4048, también circula por WhatsApp una estafa virtual que te vamos a alertar y contar de qué se trata en este momento. Es una estafa que simula hacer una promoción con más de 20 regalos, con más de 2.000 regalos, por los 20 años de aniversario de Mercado Libre. Primero, Mercado Libre no cumple 20 años este año, sino que los cumplió en el 2019 y tampoco va a regalar más de 2.000 productos. Así que ese link que te envían por WhatsApp es falso, es parte de una estafa virtual que tiene determinados intereses, que es robarte los datos. Empezamos a ver el hilo del especialista en seguridad informática, Emiliano Piscitelli, que alerta de las estafas por WhatsApp que está circulando ese mensaje que ves ahí en pantalla. Regalos del 20 aniversario de Mercado Libre es falso. Entonces, ¿cómo funciona esta estafa virtual? Primero, te llega un mensaje directo por grupo o de manera unipersonal, por WhatsApp, que te lo envía una persona que ya fue víctima de este engaño. Una vez que ingresás al sitio que te envían el link y que simula ser una página web de Mercado Libre por el 20 aniversario, te hace cuatro preguntas genéricas. Por ejemplo, si conoces a Mercado Libre, te empiezan a hacer preguntas, te van robando ya información. Luego, en un tercer momento, una vez que respondiste las preguntas, te dicen que has sido seleccionado para un regalo y te dan tres opciones. Entonces, te da una sensación de haber sido afortunado, de que tuviste suerte, lo cual no es real. En cuarto lugar, te dicen, bueno, ganaste un premio, pero antes debes reenviar el mensaje a determinados grupos o 20 amigos. Esta es la manera en que viralizan estas estafas, cuyo motivo es robarte tus datos personales. Y por último, en quinto paso, lo que ocurre, según alerta este especialista, Emiliano Piscitelli, es que te hacen descargar una aplicación y para abrirla, en esos 30 segundos, el malware te roba la información de tu teléfono celular y pueden utilizarlo para fines, por ejemplo, para robarte dinero. Por lo tanto, atención, ese mensaje que circula por WhatsApp de los 20 años de Mercado Libre con regalos impresionantes, es falso, no lo reenvíes y no hagas clic en ese link sobre todo.